Wilton Veras, coach del equipo de la República Dominicana, su impresión de lo que ha visto en este primer día de entrenamientos. Bueno, es impresionante mirar cuánto talento tenemos aquí disponible para poder ir a ese lugar y poder ver si logramos lo que andamos buscando. De llevar un equipo que sea competidor y que llegue desde el principio a buscar el objetivo, que el objetivo es ganar, porque son juegos que se van a jugar solamente con esa sola meta. Este equipo tiene talento no solamente que ha trascendido en la Lidon, que ha cobrado importancia en la Liga Dominicana, sino también en las Grandes Ligas. ¿El valor de que gente como Juan Francisco, Emilio Bonifacio, Jorge Bonifacio estén aquí para mencionar tres? Bueno, para mí eso es un orgullo, nosotros tener tanto pelotero como estamos ahora mismo en la actualidad en Grandes Ligas y tener pelotero aquí que está en muy buenas condiciones para ir a ese torneo. Yo pienso que eso es bastante y un equipo que nosotros pensamos que podemos llevar a un equipo con buenas químicas de un capitán como Bonifacio y yo creo que eso va a ser exitoso para nosotros. La forma física en la que usted ha visto a los jugadores, ¿qué nos puede decir de eso? Ellos se ven que están trabajando, eso es muy importante porque ya para ese torneo se necesita que ellos estén en muy buenas condiciones porque no son muchos juegos. Yo creo que eso va a ser muy importante lo que estamos haciendo, que tenemos suficiente tiempo para que ellos se preparen y puedan dar lo mejor de ellos. Desde ahora, ¿cuál debe ser la actitud tomando en cuenta que este es un torneo sumamente difícil? Yo pienso que tenemos que dejar a un lado el apellido y todito ahí con la misma meta de somos dominicanos, con la meta de dominicanos y que también todos los dominicanos, donde quiera que lleguemos, estamos representando un país donde ya todo el mundo nos conoce como pelotero. Gracias, Wilton, y éxitos en sus funciones como coach aquí. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.